Osea nos va a dividir en equipos de 2 5 equipos Pero hay que coger algún combo roto No hay combo rotos Hay huevos rotos Combos rotos lo hacemos nosotros Espera, no nos vamos juntos Todo el mundo por su parte Todos contra todos Todos contra todos La verdad es que no se que coger Adeatorio voy yo Un Zeus, un sniper Cosas que sean muy easy Gente que tenga mucha supervivencia Voy a ratear como un cabron Es que has pillado, es que no me salen los nombres Es que no eres tu Lo voy a esperar el ultimo segundo Hijoputa, soy una especie de reiki o una mierda Fates Void, madre mia Joder El Jogger, el otro No, la gente no se lo piensa mucho Clingfax Bien Es una opción Prepárate a ser aniquilado Dejame tranquilo a mi eh Dejame tranquilo Yo solo quiero meterme allí a ganar experiencia Podré o tendrás que reventar Podré o tendrás que reventar Lo juro ¿Yo? No sé de qué me hablas. ¡Ah! ¡Ya hice spuds! ¡Socorro! ¡Me hacen bullying! ¡Mira, tío! ¡El putlamut me tengo miedo! ¡No me puedo volar ahí! Yo me quería quitar una puntica, cogiendo experiencias. ¡No! ¡Todos! 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 ¡No! ¡Déjame! Mira, 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 mira. Que ya ha mejorado. Ya tengo las tres habilidades. ¡Eh, cabrones! ¡Cabrones! ¡No me déjame! ¡Eh, sí! Me va a tirar a gancho a mí el put, ¿sabes? ¡Yo sí! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Déjame! ¡¿Qué?! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Por jugármela! ¡Eso por jugármela! ¡Me robas! ¡Por jugármela, cabrón! ¡No! 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 ¡A ver, yo te estoy dejando tranquilo porque vas a por mí! ¡No! 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 搞 Ch — ¡No! ¡Jajajajajaja ¡No! ¡Jajajajajaj!! ¡No! 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 ¡Les salvo y viene a por mí! ¡No! cabrón muy claro NULL como es que va a ser gancho de puto milagro estoy acojonadisimo NOOO voy a comprar wards tío para estar tranquilo por ahi como lo ves creo que se ha mosqueado, no lo ha hecho gracia NULL NULL si quieto esto te lo has mosqueado NOOOO jajajajajjajaj salga y llala la puerta muiri 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 esto ha hecho invisible cabrón no NOOOO está dando burto para eso te reviento, para que te robe otro ¿Tienes horror? No tienes horror Venganza por lo que me has dicho tú Me he puesto nervioso, tío Algo que me viene invisible Estabas pensando robarse tesoro No, me voy a robarlo yo Nos estamos viendo, ¿verdad? ¡Es mío! ¡No! ¡Tini me ha llevado! ¡Corre! Todo el mundo ha acojonado de todos Y Tini repartiendo, ¿sabes? ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Comete eso No, 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 no No, pequeño invoker No, no mato Tío, hace era mucho rato que no mato Empezó de puta madre Y por tu culpa que me has empezado a gollar Yo? No. No se de que me hablas Ya, ya, yo tampoco lo se No Si Muere, muere No, 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 no Ostia, la orquilla casi me arrepienta Pero te estaba viendo Que tengo sentry Que rastriro Mira que estoy cagado Muy bien Pablo, ralentizalos, peterlos Peterlos Pablo No 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 Eso es una victoria, da igual Pero has muerto mucho Es brutal, están todos contra todos Es demasiado fuerte